¿Qué tal estás? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo también muy bien. Vale, bueno, nosotros tenemos una dinámica que siempre el invitado anterior hace una pregunta para ti. Vale. Luego tú tienes que hacer una pregunta también al final de la entrevista. Vale. Te dejo que la pienses. Vale. Entonces tú, el invitado anterior fue Álvaro Mayo. Ah, vale. Sí. Y te pregunta qué prefieres ver, la tele en blanco y negro y el cine para siempre o escuchar música en analógico, vinilo... Todas las dos me parecen bien. Sí, ¿no? Tienes que elegir una. Voy a elegir... Voy a elegir lo de la tele en blanco y negro. Sí. Más que nada por poder consumir también música en plataformas digitales cuando estoy de viaje. Porque ponerme un vinilo en el tren es más complicado. Bueno, un disman, no está mal. Pero bueno, voy a quedarme ahí para poder tener como acceso rápido a la música. Sí. Perfecto. Vale. En primer lugar, bueno, estrenas la hora digna de ti. Así es. Entonces, háblanos un poco qué te inspiró para crear esa canción. Creo que da una vuelta a lo que es el título y a cómo se desarrolla la canción. Que es como digna de ti. Cuando tú escuchas digna de ti, te esperas como una masacre. Que es un poco masacre, la verdad, que es como el principio del viaje que va a suponer luego el resto de canciones. Pero es como el primer estadio de cuando tú te estás culpando. De, pero por qué si yo estoy dándolo todo, si yo estoy dando todo porque no sale bien, porque no lo entiendo. Intentas como controlar la situación y hay veces que se descontrola porque no tiene que ver contigo o que no tiene que ver más allá de lo que tú puedas hacer. Las cosas derivan de muchas maneras, como la vida misma. Entonces, dentro de la canción también como es como, te das cuenta de que cuando yo digo digna de ti, luego se acaba diciendo, si lo he dado todo porque no soy digna de ti, en realidad estoy cansada. O sea, amor, ya está, se acabó, ¿sabes? Es un poco esa energía. Vale, bueno, entonces, háblanos un poco cómo fue el proceso creativo, si has hecho algo distinto a lo mejor a tus antiguos proyectos o... Pues la verdad que la canción salió muy fácil, sorprendentemente fácil, pero creo que porque venía muy claro el mensaje. O sea, se escribió antes la letra, yo la escribí en una nota del móvil básica y dije, desarrollé el concepto a partir de la dignidad y de, pues eso, de todo lo que se escapa a nuestro control. Lo escribí y dije, vamos a ello. La produje junto con Twiste y Mayo y también con Bato Cholo, que me ayudó en la composición con la guitarra. Él puso la parte instrumental. Sí. Y yo creo que en un día hicimos la primera maqueta completa de la canción. Y luego el segundo y tercer día fueron para grabar cosas. Fue muy divertida la parte de la grabación porque a mí me daba muchísima vergüenza porque en la parte final de la canción como que subo un montón. Y entonces yo de repente, estos chavales a mí nunca me habían escuchado cantar en directo como tan, ¿sabes? Como tan, pues eso, potente, por así decirlo. Y les hice apagar todas las luces del estudio. Y dije, chavales, si queréis estar en medio de la grabación, aquí dentro hay que apagar todas las luces porque si yo os veo no me va a salir. Y nada, después de dos tomitas al micrófono con todas las luces apagadas, salió la canción. Ah, qué guay. Entonces, bueno, esto ya creo que lo has dicho un poco, pero ¿qué significa para ti el título digna de ti? Está contestado. Sí. Está contestado ya básicamente. Sí, es que es eso. Claro. Vale. ¿Te han inspirado en otras canciones o artistas para crear esto o a lo mejor alguna referencia? Tengo una playlist entera de referencias de lo que es el disco completo y de como de las referencias de sonoras más que conceptuales o más que artísticas. Creo que ha sido como una trayectoria tan personal y de un mensaje como tan intrínseco en mí misma que tampoco me he fijado en lo demás, pero sí que es verdad que referencias musicales yo creo que tenemos todos y demás. Y creo que la ayuda también de Vato a la hora de componer se lo lleva como a un lado latinoamericano por el tipo de rasgueo de guitarra que también está muy presente en la producción. Entonces te diría que el mayor referente es la persona que tenía al lado trabajando. Perfecto. Bueno, nos puedes hablar un poco cómo ha sido la grabación de ese videoclip. Muy divertido, muy cansado. Ese día me levanté antes que hoy, ese día creo que me levanté a las cuatro y media de la mañana porque grabábamos muchas cosas ese día. Y lo grabamos por la mañana en el campo del equipo de fútbol americano con el que tuvimos la suerte de trabajar, que fueron maravillosos porque me trataron con muchísimo cuidado para los bestias que podían haber sido. Fueron encantadores. Y fue muy divertido pues que eso, pues de repente ves salir como a una princesa bestia de Abril Lavigne en Skater Boy, sabes lo que te digo, con el pelucón, estos chavales que no me habían visto en su vida. Luego todo el equipo de rodaje que yo, hola, buenos días, buenos días, buenos días, después de cinco horas despierta. Pues irrisorio. Y de repente pues lo primero que hacemos, vamos a pegarnos. Vamos a pegarnos, me voy a pegar con estos hombres. Y de repente fue pasarme toda la mañana haciendo piruetas. Y muy divertido porque como que me enseñaban las posiciones que teníamos que poner, como los nombres. Este placaje se llama no sé qué y vamos a hacértelo, ¿vale? ¿Preparada? Y yo, claro que sí, toda dispuesta, actriz. Guay. Bueno, Digno de Ti va a formar parte de un álbum, de algún EP, no puede avanzar algo. Esa es la idea, esa es la idea. Es el primer avance de un abanico de canciones, llamémosle lo que queramos, hasta que no salga el concepto entero. Pero vamos, que es el principio de un relato bastante largo. Vale. Bueno, ¿vamos a ver algo así antes de que acabe el 2024? Sí, 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 sí. Aparte de Digno de Ti hay otro adelanto, el cual es bastante divertido también. Pero primero vamos a disfrutar de Digno de Ti, pero antes de que acabe el año, sí, estaremos de vuelta y con otra cancioncita. Seguro. Perfecto. ¿Qué esperas que signifique para tus seguidores esta canción? Si tienes algún mensaje. Pues mira, tía, llevo como tanto tiempo sin sacar algo en solitario, que me apetece muchísimo. Es como que llevo año y medio trabajando en el álbum, y es algo que ya, como tengo tantas ganas de que salga, que es de las primeras canciones que no he aborrecido antes de que salga. Suponiendo que es un proyecto a largo plazo, en el que no es como un single que tú lo haces, lo desarrollas un par de meses, y está fuera. Sino que tienes que, esta es la primera canción que está hecha y la primera que sale, pero tiene que esperar al resto a estar acabadas para que tengan sentido en conjunto. Entonces, para mí no haberla aborrecido y, de repente, cuando estoy en otro punto vital completamente distinto y que ya no hace como referencia a mi vida, sin embargo, como que tengo muchas ganas de defenderla, ¿sabes? Tengo como muchas ganas de defender la canción. Y yo espero que la acojan con el mismo cariño y defensa que le tengo yo a la canción, porque de verdad creo que es, bueno, si no, no la sacaría, pero estoy muy orgullosa de ella. Espero que se enorgullezcan ellas también y cada uno que se la lleve a donde quiera, como siempre. Claro. Vale, bueno. Esta semana hacía cinco años de tu primer disco. ¿Justo mañana? Sí, justo mañana, ¿no? Sí, igual que el lanzamiento. Entonces, ¿has notado algo un poco de la evolución de Salva que salió de Operación Triunfo? Bueno, pues sí, sí, claro, claro, claro. O sea, lo gracioso es que ya traté el tema de la dignidad en el siguiente disco, que era La pequeña semilla, que no era Quimera, y fue como el primer tratamiento a la dignidad. Pero creo que en Quimera también estaba Asteria, que hablaba un poco de eso, aunque difuminadamente, ¿no? Creo que lo más evidente es que antes camuflaba muchísimas cosas en metáforas y que ahora mismo ya no existen. O sea, este disco es de lo menos metafórico que... Bueno, disco, ya está, pues mira. Estas canciones y este LP es como lo menos metafórico que he hecho yo en mi vida, ¿sabes? Y sin embargo, Quimera era todo onírico, todo como cosas que sí que podías intuir, pero que no eran evidentes. Y en este caso va a ser absolutamente todo lo contrario. Ese es el mayor cambio, el enfrentarse a una misma y al público contigo y con lo que eres, tal cual. Claro. Bueno, es otro tipo de desnudez, si queremos verlo así, como... Sí. Bueno, pues... ¿Cómo definirías a la actual Albarreche con esta era? Mira, pues... Irónica... Sí. Me definiría. Bueno, ¿cómo me defino yo a mí misma personalmente? Creo que es otra cosa, pero como en esta época, para este momento... Sí. Irónica seguro. Yo me quedo muy divertida, pero porque también estoy como muy contenta y muy feliz. Entonces, voy a decir divertida. Sí, porque no lo voy a decir. Claro que sí. Claro. Y creo que hay algo que no ha cambiado, que creo que va a estar siempre, que es honesta. Sí. Mucho, mucho. Y venían honestamente tristes, venía ya de antes y creo que se mantiene. Guay. Bueno. He estado de gira con el Mon Laferte. No sé si tienes alguna anécdota o cómo nace esta idea. Uy, pues a mí me llamaron y me dijeron que estaba sobre la mesa la opción de que pudiese ir yo. Y yo, claro, muerta, en vida, diciendo, soy mega fan de Mon Laferte. Y yo, cagada de miedo, literalmente. No voy a utilizar otra palabra porque la palabra era esa. Completamente paniqueada. Y yo, venga, vamos a ver. Y nada, pues dormir muy poco porque de repente un día te levantabas en un sitio, en otro, tocaba en... Yo creo que el mayor suplicio fue el primer bolo, que creo que fue en Alemania, el segundo fue en París, que eran dos días seguidos. Y al día siguiente tocaba en Bilbao en el BBK con el propio show. Y eran como en menos de 55 horas, tres bolos en tres países completamente diferentes. Y se sintió como el meme de Lady Gaga de plane, another club, another club, plane. Yo me sentí así, de repente, internacional. Y yo dije, podría ser nuestra cosa, podría ser nuestra cosa. Pero fue muchas sensaciones, mucho el rato, mucho todo. Mucho aprendizaje también. Y Mon Laferte, pues es maravillosa, que decirte. Sí, es increíble. Fue una experiencia que estoy muy agradecida de haber podido vivir. Porque si no, dimes tú, en el París Olimpia, cuándo iba a poder ser, pues quizá en un tiempecito, en un recorrido muy largo. Y que te den una oportunidad como tocar en esos tipos de espacios es impresionante. Impresionante. Pues sí. Bueno, nos puede avanzar si a lo mejor hay alguna forma de verte en directo próximamente. Sí, sí, sí. Seguro, seguramente sí. Me ha hecho gracia porque esta mañana estábamos en la radio presentando el single y dicen, el 18 de enero Alba estará en Sevilla. Y yo, no, no estoy aquí en Sevilla. Pero sí que estaremos en Sevilla. Para cantar Dina de Ti y muchas más. Eso seguro, si ya tenemos. Sevilla seguro, o sea que está, y volveremos. Y todos estáis. Guay. Bueno, sabemos que el arte forma parte de tu vida, parte de la música. ¿Cómo influye más o menos? Pues creo que dirigir el proyecto conjuntamente con el sonido y lo visual también, junto con Marta Choa, que es una amiga, ya se podría decir, y compañera que hemos dirigido esto conjuntamente. Creo que tiene mucho que ver a la hora también de crear esa especie de mundillo de cuando se escucha, poder llevar como esa parte de concepto y la parte divertida también a los videoclips. Como un poco irrisorio. Pues de repente, literalmente salir disfrazada en el primer videoclip. Como una canción que es como tan intensa, rollo. Yo, ¿por qué no soy digna de ti? Y de repente está la friki esta con la peluca, el peluón negro por aquí, que dices tú, ¿qué? Con un tutú enorme. Y dices, yo creo que a lo mejor si no estuviese tan presente en ese, en el desarrollo también de lo visual, no se pillarían como a lo mejor esa sátira que hay en algún tipo de canción. ¿Sabes? O esas referencias a lo mejor al cine kinky o a tal que como se verán o que me gustaría referenciar en un futuro. Así que creo también al final es parte de lo que una ve y de la manera en la que se desarrollan también las canciones, pues que forma parte de lo visual sin quererlo. Hablando de cine, ¿te ha marcado alguna película o de eso que tengas así? Pues creo que en esta, bueno me hizo mucha gracia porque el otro día en Twitter cuando salió la portada, una chica referenció Bottoms, cuando vio la portada, referenció Bottoms, que es una peli que me encanta y es muy divertida pero que yo no la había referenciado en el mood board y que no la había pensado para esto. Y cuando de repente la referenciaron dije, hostia, qué divertido que se asocie a este tipo de películas, ¿sabes? O a este tipo. Entonces me alegro muchísimo, la verdad, así que gracias sea quien seas porque me acuerdo que lo vi de pasada en las menciones y que me pareció súper divertido. No era una referencia mía, pero que lo sea, ahora mismo ya lo es como es una referencia pública. Y para los siguientes videoclubes es que cada uno tiene una referencia en una cosa completamente distinta. Entonces ya se irá viendo y lo compartiremos. Poco a poco. Vale, ahora te voy a hacer un par de preguntas que han hecho los fans para las redes de Raúl. Entonces, la primera es que si entiste al visitar por primera vez ciudades como Berlín, París... Yo estaba completamente anonadada. O sea, tenía un sueño que flipas. Eso es lo primero. Y Berlín, por ejemplo, no me dio tiempo a ver casi nada. La suerte es que ya había estado como el año pasado ahí, pero también me hizo como reconciliarme un poco con la ciudad porque Digna de Ti viene de un momento en el que pasó en Berlín también, además. Entonces me hizo muchísima gracia que ese viaje también empezara en esa ciudad. Y lo compartí con Didi, que es mi guitarrista también de la gira. Y tuve la suerte de que me acompañara en el momento que íbamos las dos conjuntamente en lo de Mont Laferte. Y fue increíble. Luego París también me encantó. También teníamos un sueño. Es como que tengo todo mezclado porque se me juntaba el cansancio, como con las ganas, como con el estrés, como con el nervio y el estar diciendo a ver qué pasa, cómo va a salir, ¿sabes? Y lo que más me sorprendió creo que fue ver la diferencia de público según en la ciudad que estábamos. Como que todo el público se adaptaba un poco a la manera de ser de cada sitio, ¿sabes? Y reaccionaban completamente distinta a las canciones. Cuando la gran mayoría era público latinoamericano, me refiero, que a lo mejor en su mayoría no eran franceses, no eran alemanes, lo que sea, sino que cada público al final acababa adaptándose un poco a las maneras de ser. Y eso era como lo más divertido de ver, como sociología de repente. Bueno, has mencionado Latinoamérica y muchas preguntan que si con este nuevo disco o tal va a haber una gira internacional. Pues a mí me gustaría. Yo lo he propuesto y yo lo he preguntado y lo pregunto constantemente. En principio ya fuimos con la gira anterior, o sea que no hay nada que diga que no porque salió súper bien. Irán-México fue espectacular. Agotaron las entradas, no sé, menos de 24 horas. Fue increíble sacarlo. O sea que todo apunta a que sí. ¿Cuándo? Cuando México conteste y si pueden ser más países, pues yo encantadísima. Me encantaría una Argentina, sabes, yo qué sé, pues cualquier sitio. Es que a mí me llevas a tocar y yo estoy contenta. A mí me gusta la música, me gusta tocar, es que esto es lo que vivo. Perfecto. Vale, entonces, bueno, hasta ahora tu disco han estado representados por un emoticono. Ajá. Sí, y me preguntan que si este nuevo disco va a tener algún emoticono o... Yo ya me lo he cambiado porque antes tenía como la flecha, pero la flecha ha sido como el paso porque yo pensaba que iba a ser como el concepto a partir de ella, pero la verdad es que no lo ha sido. O sea, la flecha yo la tengo aquí tatuada porque me representa bastante a mí como persona. Pero el concepto de... Creo que la voy a dejar solamente como lo personal, pero el concepto de este disco yo ya me cambié a una cruz que es así y a un corazón negro. Yo diría que ese es el momento. Pero el general es el de la cruz como que tiene dos palitos. Ah, sí. Sí, está en mi biografía de Twitter. Y así como última, ¿qué consejo le darías a la Alba de hace cinco años que sacó Primera? Es que le daban muchos consejos, todo el mundo tenía que opinar, así que no opinaría nada, la dejaría tranquila. Le diría, estate tranquila, chiquilla, si dentro de cinco años vas a estar sacando otra canción el mismo día. ¿Sabes? Sí. O sea, le diría eso, rollo, dentro de cinco años vas a estar sacando el mismo día una canción. O sea, que eso quiere decir que todo va a ir bien. Sí. Y la dejaría tranquila. Bueno, pues, ¿tienes la pregunta para el próximo invitado? Uy. ¿Con qué...? No sé. Siempre veo vídeos de estos que hace gente dejando preguntas y pienso, hostia, qué buena, me voy a acordar. Nunca me acuerdo. Nunca. ¿Con qué artistas te irías a tomar un vino? ¿O de viaje a Pekín Express? ¿Con qué artistas te irías a Pekín Express? ¿Tú tienes alguno? Yo con mi hermana. Con tu hermana, ¿no? Seguramente. Es el sueño de mi vida. Pekín Express, llamadme. Quiero ir a Pekín Express con mi hermana. O sea, quiero. Necesito. Es el sueño desde que soy enana con mi hermana. ¿Una banda sonora o sonora lo mejor con tu hermana para Pekín Express? No, con la guitarrita. Entre que vamos pidiendo entre camioneta y camioneta, hacemos la banda sonora del Pekín Express. Sí, sí. Pues eso. Sí, pues ya está. Sin duda. A ver quién nos contesta. Un besazo. Espero que toméis buenas decisiones. No, no, no. 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 Gracias.